Gracias por continuar con nosotros. Vamos a regresar a América Latina y a Nicaragua. Vamos con información de última hora acerca del conteo de votos en ese país. Nuestra compañera Adriana Sibori nos tiene el reporte. Adelante, Adriana, te escuchamos. Estamos por teléfono. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos. Mira, el próximo informe lo van a dar prácticamente en tres horas el Poder Electoral. ¿Y qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, ese informe va a tener prácticamente el 90% de ese conteo de votos para... dicen que puede ser que para tener ya el 100% puede llegar para el día martes. Sin embargo, ya definitivamente el presidente Daniel Ortega gana con una mayoría aplastante. Prácticamente hasta ahora tiene el 60% de los votos, se comentó. Y bueno, pero además recordemos que esas elecciones son elecciones generales. También se eligieron a diputados nacionales de diputados de Parlación. Y acá el voto fue encascado. El presidente San Ministro, el partido de gobierno también llevó a la mayoría de las diputaciones. En el Parlamento Nicaragüense ya alcanza alrededor de 59 diputados. Y el máximo de diputados es prácticamente 91 parlamentares. Los otros 25 quedan entre la oposición dividida. Dividida. Bueno, y eso hizo esta victoria contundente, esta victoria aplastante, hizo que miles de nicaragüenses se volcaran a la calle desde ayer en la noche, simpatizantes de Frente Sandinista, para festejar esta victoria, para festejar este triunfo. Te comento también que los primeros presidentes en felicitar al presidente actual, Daniel Ortega, que queda cinco años más en la silla presidencial, fueron el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y también el presidente de Cuba, Raúl Castro, los presidentes del ALBA. Con esto, tres presidentes del ALBA, queda prácticamente el acuerdo de integración. Este acuerdo del ALBA que ha traído un montón de programas sociales a este país, país empobrecido, que ha hecho que se levante la economía, queda sin duda consolidado en ese país y, bueno, en muchos países también de América Latina. Muchas gracias, Adriana. Sabemos que estarás pendiente de todos los resultados que se sigan generando y, por supuesto, del resultado final que dé el triunfo ya a Daniel Ortega. Muchas gracias.